hola amigos de youtube hoy os presento un nuevo tutorial de cómo configurar samsung a 3g para internet alta velocidad empecemos no olviden de suscribirse comenten dale like para configurar 3g primero vamos al menú principal que tenemos buscamos donde pone ajuste en ese caso seguiremos hasta donde pone conexiones inalámbricas subimos hacemos clic donde pone redes móviles seguido de acceso de punto elegimos el apn nuevo apn configuramos tenemos un nombre por ejemplo epifanio blas elegimos un apn en ese caso ponemos gtsanet ok y los demás sitios los dejamos tal y como están talla predeterminado vienen así y salimos activamos y enseguida aparece las aparecerá la señal de 3g arriba ya lo tenemos y con eso ya puedes puedes entrar en whatsapp en tu navegador por ejemplo whatsapp ahí está ya conectado o en caso en tu navegador me acaba de entrar un número un mensaje de whatsapp no lo voy a leer porque no quiero que veáis en fin aquí tenemos por ejemplo vamos a comprobar con el google y en fin eso es todo si tenemos google podemos entrar buscar lo que queramos muchas gracias y hasta pronto no olviden de suscribir darle like y comenten para el pro de de ese canal gracias